RTVE, entre el ridículo y el escándalo. Sánchez tiene la obligación de exponer públicamente cuáles son los precios que ha aceptado pagar a quienes lo llevaron a la Moncloa. Es una obligación moral y un deber ético del presidente del gobierno. La cadena de torpezas que está cometiendo el gobierno en la renovación de la presidencia de RTVE ha dejado descubierto el pacto de asociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El líder de Podemos parece el confesor del presidente del gobierno. Confesor indiscreto, eso sí, porque tanto desvela que el Ejecutivo va a acercar a los presos separatistas a Cataluña como que han pactado el nombre del periodista Andrés Gil para presidir el ente público RTVE. Esta última designación no sólo es rechazada por buena parte de los socios de la moción de Cesnura, lo que dificulta su confirmación, sino que ha sido recibida con protestas de los trabajadores de la televisión pública. Y no es para menos que se sientan engañados porque el mercadeo que se trae entre manos Sánchez e Iglesias con este organismo es cualquier cosa menos una apuesta por la despolitización. Las protestas de los empleados contra el Partido Popular fueron bien aprovechadas por la izquierda y ahora ésta las devuelve con un asalto partidista. Sin embargo, tampoco hay mayor motivo para la sorpresa, porque si el programa real de Sánchez es mucha agitación izquierdista y poca actividad parlamentaria, Podemos y PSOE necesitarán una plataforma de propaganda sometida a su control. El retrato intervencionista que la izquierda está haciendo de sí misma en este asunto es una amenaza para la libertad de información y expresión en RTVE. El hecho de haber utilizado un mecanismo excepcional y restrictivo como el Real Decreto Ley para alterar el procedimiento parlamentario previsto para el nombramiento del presidente del ente público es una manifestación del tipo del gobierno que tiene España. Y la locuacidad de Iglesias como portavoz personal del presidente Sánchez deja a éste en una posición de bajo perfil ante uno de los grandes debates que tiene planteadas la sociedad. ¿Cuál es la independencia de la televisión pública? Ahora suenan un tanto hipócritas las críticas de la izquierda al Partido Popular a cuenta de la falta de imparcialidad de RTVE, pero el contraste permite señalar el carácter vacío de los compromisos de Sánchez con la despolitización de este ente. Por eso la gestión política de la renovación de RTVE está oscilando entre el ridículo y el escándalo. Sánchez tiene la obligación de exponer públicamente cuáles son los precios que ha aceptado pagar a quienes lo llevaron a la Moncloa. Es una obligación moral y un deber ético del presidente del gobierno. El Estado no es una herencia del líder socialista que el líder socialista ha recibido para repartir en legados entre sus socios de oportunidades y moción de censura. Diálogo con separatistas, acercamiento de presos y tarras, televisión pública a Podemos, ¿Qué más le queda al gobierno para poner a la venta?